Y bienvenidos a Incanalai, un día más estamos en este super canal del infierno y hoy nos toca las minas de Mazarrón ¡Dentro cabecera! Bienvenidos a Incanalai, un día más estamos en este super canal del infierno y hoy os traigo a un sitio, porque yo solo enseño sitios buenos, a un sitio super famoso de Mazarrón Hoy estamos en las minas de Mazarrón Nos ha costado llegar un huevo, nos hemos perdido Usamos una aplicación para que nos llevase, que no la recomiendo Si ponéis el Google Map, venid mejor con el Google Map, porque el Google Map si os lleva Y pues nada, pues todo correcto, acabamos de llegar y vamos al lío ¡Vamos a enseñaroslo! Aquí es muy típico también que venga la gente a andar Y perdonadme por la voz, pero es que ayer lo di todo y entonces estoy un poco afónica La gente viene a hacer senderismo también por aquí Y hoy se hace buen día y las nubes acompañan, mirad que nubes más bonitas, pues también está bien Aquí de los metales cuando llueve se hacen charcos con estos colores Que no sé si lo apreciaréis, pero vamos, tiene un tono así amarillo-naranja Y rojo y rosa, chulísimo Y rojo y rosa, chulísimo Deciros que estas minas se hicieron cuando los cenicios y los romanos Aquí trabajaba gente haciendo sus cositas, sacando con sus metales el hierro, el plomo y la plata Mola porque es como Marte, ¿sabes? Tiene colores así rojizos, naranja, marrón, rosa Y entonces pues la verdad que está chulo para venir Ya he dicho que la gente hace senderismo y todas esas cosas Yo os lo recomiendo, venir temprano porque esto es gigante Y os tiráis aquí toda la mañana Y pues nada, en 1960 cerraron las minas Esto está abandonado desde entonces Y pues tener mucho cuidado si venís con críos sobre todo Porque esto está un poco peligroso la verdad Estamos con la Tita de España Y la Mamusi de España ¿Qué os parecen las minas de Mazarrón? Bueno, yo como soy de esta zona y tengo la playa en la Zoya Me encanta Es un lugar muy muy recomendable Mejor si estuviera un poco más nublado Y también con un poco de lluvia Porque me imagino que los colores Que yo he estado con lluvia y es espectacular Muy muy recomendable Precioso Muy bien Tita de España Pues nada, lo mismo Me encanta Y a mí que me gusta hacer mucho senderismo La verdad que para venir Porque esto dura muchísimo el recorrido Y para ver todas las minas Todas las formas Todos los monticos En fin, monísimo Para hacer senderismo yo lo recomiendo Oye, yo os recomiendo Que lo que pasa es que hoy es domingo Y está cerrado el bar El Matas Buscaros por internet para coger cita Porque lo recomiendo Os espero en el siguiente vídeo No olvides suscribirte al canal Y nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!